Yo cuando tengo una experiencia nueva le pongo una intención, ¿sabes? ¿Qué es una intención? La otra que me eché del parapente era, yo intenciono soltar, y desde ahorita soltar el control, soltar, ¿sabes? Y observar qué me trae, cómo me siento, y observar, ¿no? Y entonces cada lugar y cada momento se puede convertir en algo que tú quieras aprender, que tú quieras evolucionar o entender, ¿no? Entonces, intencionas las cosas y observas. Entonces, la intención va de la mano con la observación. Ella es Nathalie Marcos. Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Nathalie Marcos. Yo llevo 27 años dando consulta, ¿no? 27 años tratando con seres humanos que vienen a quejarse, a llorar, a hablar de su vida, de su salud, de que no la pueden cambiar, de que tienen dolor, tienen traumas, tienen pues todo un bagaje, ¿no? Atrás de la nutrición que crees que es una nutrición, una dieta. Realmente no es una dieta. El poder del amor para mí hoy creo que es la mejor medicina. No concibo el cuerpo humano sanándose por más suplementos, por más ayuno, por más biohackers, sin entender que la mejor medicina, de verdad, que cambia la neuroquímica de tu cuerpo es el amor, el perdón, el resonar contigo, con sanar todo aquello que está desequilibrado, que te está pidiendo a gritos tu cuerpo a través de la enfermedad, a través de un síntoma que regresa a tu casa, que regresa a ti, a quién eres y a qué vienes a dar. Y cuando das, para mí la energía es eso, ¿no? Es abrir tu corazón. ¿Tenemos tanto miedo? Es que, mira, el tema de justo lo que te decía, ay, qué fácil está, voy a tomar clases, voy a alimentarme mejor, me voy a meter en todo este tema que está de moda, voy a, ¿no? Pero a la hora que te dicen, ok, pero emocionalmente, ¿cómo estás? Porque ya te regresó la misma enfermedad o porque ya, ¿no? Buscan por otro lado, ¿no? A mí han venido gentes a verme que necesitan que se termine la ansiedad y ya no quieren tomar ansiolíticos, ¿no? O venció de acepinas y cuando los empiezo a ver me dicen, no, pero esto va a tardar un chorro. Y le digo, pues sí, mínimo tres meses en que te sientas un poquito mejor, ¿no? Haciendo ejercicios, teniendo en cuenta ciertas cosas, meditando todos los días y desaparece. Las personas evidentemente que se quedan son las personas que tienen ganas. Cuando llegas a un momento en el que ya sentirte hacer lo que estás haciendo ya duele más que el proceso de cambiar, cambias. ¿Me explico? Es como, ya no puedo más. Y yo estoy muy acostumbrada a que lleguen en ese estado, ¿sabes? O sea, ya rendidos, rendidos de ya no puedo con esta ansiedad, ya no puedo. Y yo siempre digo, es que mira, la relación que tengas con cualquier parte de tu vida es solo un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. No hay más. La relación que tienes con tu pareja, con tu familia, con tu cuerpo, con la comida, con tu trabajo, es un reflejo de la relación que tienes contigo. Entonces, lo que tienes que sanar es contigo. Y de ahí, todo lo demás empieza a sanar como por arte de magia porque lo demás solo está reflejo. A ver, es como si tuviéramos un teatro y todo el mundo está actuando ahí para que tú veas y puedas ver las cosas que tú tienes que sanar. Entonces, ese que dices es un idiota o que me hizo no sé qué o que no, esa personita, no, nada más está haciendo eso que tú digas, es que ¿por qué me dijiste mentiras? ¿Por qué te las dices tú mismo? Entonces, esa persona en lugar de no, entonces más bien la metes a tu sistema para que lo genere, como pueda autosanar eso conmigo. Y no necesitas ni correrlo de tu vida. Ahora, solito, sistemáticamente se va a ir de tu vida. Y con los síntomas es lo mismo. Tengo náuseas, Rox, escribe en la noche. Hay una cosa que yo le llamo digestión de emociones, ¿no? Que es, todas las noches, escribe todo tu día, pero escribe todo. Si tienes síntomas físicos o no, todo, 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 todo. Y cuando escribas, 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 rompes, o no, lo lees, rompes, tiras el excusado y ves cuándo se va. Eso es como, lo sueltas. Y digieres. ¿Por qué digieres? Porque si no, todo eso se queda ahí. Y entonces ni siquiera lo procesas, ni lo acomodas, ¿no? Y eso hace que puedas tener menos síntomas físicos. Sí, porque físicamente... Estás procesando. Exactamente. Lo estás digiriendo, por así decirlo, ¿no? Que es el meridiano del intestino, que es disgusto en la medicina china. Porque con el disgusto de tragar, procesar lo que estás viviendo, y por eso lo sientes aquí. Pues digestión de emociones. Exacto. Entonces la intención, danos un ejemplo práctico. ¿Cómo voy a intencionalizar mi día o mi trabajo? A pesar de que me está llevando la fregada, a pesar de que lo veo a mi jefe, a pesar de que la vida no está cambiando como yo quisiera. ¿Cómo salgo de esa inercia, esa mecanicidad y me alineo? Pues mira, yo te diría, o sea, no es posible, parece comercial y sí lo es, pero pon el podcast, pon la intención del día y métete al baño cuatro minutos. Ok. Porque si te digo hazlo solo y cierra los ojos y ves, o sea, si no tienes entrenamiento necesitas que alguien te guíe, ¿no? Justamente por eso empecé a guiar las meditaciones en las mañanas, porque la gente me dice, es que con qué medito, es que con qué medito. Claro, si no tienes un proceso ya de un tiempo de meditar, sí necesitas que alguien te guíe. Entonces, pues sí, pon la intención del día, son cuatro minutos y te vas a ir acostumbrando. Y cada vez que tú tengas algo que hacer en el día, o sea, yo cuando tengo una experiencia nueva le pongo una intención, ¿sabes? ¿Qué es una intención? La otra que me eché del parapente era, yo intenciono soltar. Y desde ahorita soltar el control, soltar, ¿sabes? Y observar qué me trae, cómo me siento y observar, ¿no? Y entonces cada lugar y cada momento se puede convertir en algo que tú quieras aprender, que tú quieras evolucionar o entender, ¿no? Entonces, intencionas las cosas y observas. Entonces, la intención va de la mano con la observación. Te voy a decir algo duro. El soltar el control, suena muy fácil, te lo dice todo el mundo. Vas al psicólogo, eres una controladora, vas al psiquiatra, eres un controlador, tus hijos, tus papás. A ver, cuando yo toqué eso en una terapia medicinal que hice, ¿no? Y vi lo que acabas de decir, control para mí es sinónimo de ribotril. Si yo tengo pánico, porque soy una controladora, ¿no? Y tengo esa ansiedad, porque no sé, no puedo controlar nada, pero creo que controlo. Entonces, tengo que tomar el ribotril en la noche o la venzo de acepina o lo que sea, porque no sé si suelto el control, ¿quién me va a cachar? ¿O a dónde voy a soltar esa fe? ¿O quién va a responder por mí? ¿Cómo sería espiritualmente? Ok, quiero soltar el control, quiero romperme, ya no quiero ser rígida, controladora, pero ¿quién va a sostener para que las cosas sucedan? Mira, uno es soltar la necesidad de que las cosas sucedan. Ok. Cuando nosotros trabajamos mente, cuerpo y alma, te das cuenta que tú, ok, está tu cuerpo, está tu mente, ¿no? Pero está el alma. El alma es sinónimo del amor incondicional, el alma es sinónimo de, no sé, de Dios, de... Gracia divina. Ajá, de la luz. El alma es sinónimo, ¿no?, de Dios, de la luz, de... del amor incondicional, ¿no? El alma es todo eso, y es toda esa información en la que estamos todos, o sea, el alma es... Somos todos, ¿no? Tienes una mente individual, un cuerpo individual y un alma universal. Cuando conectas con el alma, conectas con la información divina, ¿no? Con este todo que está dentro de cada uno de nosotros, que es tu Nahual, dirían los Toltecas, tu maestro interior, ¿no? Donde conectas con intuición y te dice qué es lo que tienes que hacer. O sea, ¿qué es esa alma? Cuando tú voltas a ver la naturaleza, te das cuenta que todo es perfecto. Las ardillitas guardan todas las semillas en sus cachetes y van reforestando, ¿no? Las abejas tienen algo perfecto que tienen que hacer. Cada quien está haciendo su papel, cada quien lo está haciendo perfecto. Todo funciona a la perfección. Eso, eso que tú estás viendo, es el amor. De ahí vienes. Todos somos parte de eso también. Con esa misma perfección funcionamos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces, el observarlo de esta manera a mí me ayudó muchísimo a entender que la fe es rendirte ante lo que eres, nada más. Y hay otro ejemplo que me dio mi dada, uno de mis maestros, que me decía, mira, este, bella, cuando uno, por ejemplo, sale un esperma, ¿no? Salen millones de espermas y quieren llegar a un óvulo, todos, ¿no? Todos quieren correr rapidísimo y dicen, yo quiero llegar a ese óvulo. ¿Todos van a llegar? No. En primera, los que no le echen ganas no van a llegar a ningún lado. Los que le echen muchas ganas van a llegar, pero no saben si va a haber un óvulo esperándolos o no. 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 Gracias.